Orio, es Orio, es Orio, es Orio, perfecto Venga, grisa, que me hendu iso ikurriña Au, 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 ima Venga, venga Va, ebano, eraman ikurriña, seta bestelas a detellatuko Venga, ánimo Que posezía? Corrikan, hori, atea, a toa leche Atera, grisa, áscar, áscar, bestela, que haya tukadigala, bestela Venga, corrikan A ver, grisa, kubritu Aos ando Bai, máscara neman da zaude, bai Máscara neman dizute Venga, grisa, kikurriña hor da goela Kampoan, Uhti Berluso, kampoan Urdiña, Harry Berluso, leikurriña Ikurriña, Harry Berluso, campoan Kampoan, harri Berluso Ikurriña, jari Berluso, campoan ¡Venga, y curriña cordaudera! ¡Va! ¡Máscara, máscara, Harry! ¡Máscara! ¡Osondo! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, ánimo! ¡Harry, Harry! ¡Harry, ahora hay! ¡Harry, ahora hay! ¡Chain!